... Son perseguidos, señalados y discriminados. En la Argentina viven un millón de bolivianos. Solo el 35% tiene documento nacional de identidad. Por miedo a ser expulsados del país, muchos de ellos aceptan condiciones indignas de trabajo y de vida. Historias de inmigrantes que dejaron su país, sus afectos y sus costumbres en busca de un futuro mejor. Hola, Olga. ¿Acá trabajás? Sí, acá trabajo. ¿Qué haces acá? Y acá hacemos nuestra propia marca, Mundo Alameda, y la marca Nochein, que es internacional. También trabajamos para terceros, que es Abundancia, y otras marcas que están empezando a producir sus propios productos, los nuevos diseñadores. La idea es que ellos también empiecen a trabajar en cooperativas, y que sea todo, que tienen que pagar lo que corresponde, y el tiempo que nos lleva cada prenda, y ellos también así mismo para poder vender sus prendas, sabiendo dónde se trabajó sus prendas. ¿En qué barrio vivís? Yo vivo acá, cerca de Plaza Flores. ¿En Plaza Flores? Sí. ¿Y hace cuánto llegaste a Argentina? Yo estoy acá más, como 19 años viviendo acá. ¿Y por qué hiciste venir a Argentina y no a otro lado? ¿Qué le viste atractivo? En su momento vi que yo tenía hermanos que habían venido, que ellos se dedican a construcción, y también vi muchos, tanto que salían en el periódico, en el radio, que en Argentina se estaba ganando a precio dólar en su momento, y todo se ofrece pago en dólares, y entonces yo pensé, cuando tenían mis hijos, los grandes chiquitos, y decidí venir, y pensando que me iba a ir mejor, que era cierto que me iban a pagar una buena paga, y cuando llegué en la realidad, primero me encontré. Encima que era muy difícil entrar con migraciones, teníamos que falsificar las documentaciones, se encargaba tanto migraciones de acá, del lado de Argentina y del lado de Bolivia. ¿Con coima o...? Claro que sí, los que te hacen pasar falsificaban documentación, y vos tenías que pagar a precio dólares, para que te den un documento trucho, y que vos tenías que memorizarte tu nombre, todo, ellos falsificaban el pegar el documento, como para pasar legalmente hasta cierta parte. ¿Y cuántos dólares pagaste para venir a Argentina? En su momento de cada uno, habíamos pagado a 300 dólares, que era mucha plata. Mucha plata para ustedes. Sí. Y encima ellos mismos te prestaban, cuando pasaste las tres fronteras, tenías que devolver el dinero, y pagar por cuánto te hacían pasar. ¿Y no te daba miedo pasar de manera clandestina? Mira, en su momento estaban involucrados, justamente todos los colectivos, toda la gente que hace pasar, te acompañan hasta cierta parte, hasta donde ya no hay más control. Y después te dejan sola. ¿Vos no tenías hijos todavía? Sí, yo vine con un hijo. ¿Qué edad tenía? Él tenía menos de dos años. Ah, era bebito, no se acuerda nada. No, no. Y entonces nosotros vinimos, yo en sí decidí venir por mi cuenta, pensando que voy a encontrar un buen trabajo, y cuando llegué me encontré con que yo era indocumentada, no podía encontrar trabajo, y pasaron los tres meses, después de los tres meses me quedé definitivamente indocumentada. Yo entré como turista, y cuando se me venció la visa no podía hacer nada más.